Buen día para todos. Continuamos con la exploración que estamos realizando de HTML. Vamos a revisar la categorización que tenemos para HTML5. Ya en un video anterior vimos la categorización del HTML5 completa. Ahora vamos a ver solamente el HTML, el pedacito de etiquetas, cómo se divide. Normalmente tenemos dos tipos de divisiones de acuerdo a su contenido por referencia. Sin embargo, existen más maneras. Nos vamos a concentrar en dos. De acuerdo a la categoría de contenido, ahorita los vamos a analizar. Y de acuerdo a las etiquetas como tal. Es como si yo cogiera etiqueta por etiqueta y lo analizara. Pero, como suelen servir para algunas cosas, pues vamos a hacer esa referencia. También es claro que existen parámetros. Más adelante, en el primer ejercicio, vamos a ver algunos de ellos. Pero, esos parámetros se deben analizar o bien sea uno a uno o globales. Existe aún una división como elementos de tipo bloque o de tipo inline. O sea, no tienen mucha coherencia. Me explico. Digamos, esto es simple word. Digamos que quiero generar unos tres párrafos de unas cuatro frases. ¿Ok? Ahí sale. Esto es un texto. Vamos a hacer algo aquí. Ocurre que esto, conceptualmente, es un párrafo. Esto que está aquí. ¿Ok? Yo no necesito seleccionar el párrafo para centrarlo. Me explico. ¿Esto es un párrafo? No. Pero, es un bloque. Un bloque. Entonces, lo que es bloque, simplemente lo centro. Se acaba el asunto. Si yo quisiera que este párrafo, que es un bloque, quede hacia la derecha, no tengo que seleccionar. Es decir, da igual que yo haga esto y le diga a esto que está aquí, lo voy a seleccionar. Porque no se me va a seleccionar solamente ese pedacito, sino todo el bloque. Entonces, tenemos dos bloques. Dos conceptos. Lo que es bloque y lo que es inline. ¿Qué es inline? Como cuando nosotros cogemos y seleccionamos algo y le decimos, a esto le quiero aplicar, por ejemplo, megrilla u otras cosas. ¿Ok? Eso es en línea. Entonces, a veces, algunos autores dividían eso entre elementos en bloque y elementos inline. Pero eso ya no tiene mucha coherencia. ¿Por qué? Porque ocurre que con CSS yo puedo volver un bloque inline. E inclusive llegar a decirle que un elemento inline es un bloque. Pero, pues, eso es otro cuento. Entonces, ya no es muy válido. ¿Qué si es verdad que yo dentro de un elemento inline, en línea, dentro de un objeto contenedor, yo no debería tener un bloque? Al revés, sí. Dentro de párrafos o dentro de bloques puedo tener otro bloque, sí. Pero, y otros elementos en línea. Pero, entre elementos en línea yo no puedo tener elementos en bloque. Pero, eso es otro cantar. Vamos a hacer la división por categorías de contenido. Vamos a definir que tenemos categorías de contenido principal, de tipo formulario y de tipo específico. Tipo formulario, creo que es obvio. Son todos los elementos que tienen que ver con el formulario de contenido principal. Lo que se ve. Y el contenido específico es algo un poquito más clarificado en los siguientes ejercicios. Pero, la idea es que todas las etiquetas que tenemos en HTML se representan en el navegador. El navegador se encarga de renderizar la mayoría de las etiquetas. ¿Por qué dije la mayoría? Porque resulta que no todos los elementos participan en ese armado de documento. Digamos que esta flecha, aquí comienza mi documento HTML y aquí termina mi documento HTML. Entonces, esto lo vamos a llamar un flujo. ¿Ok? Ese es el flujo en el que se arma el documento. Pero ocurre que tampoco, no todos los elementos participan en este flujo de armado. ¿Ok? Y tampoco todos son tangibles. Todos los puedes ver. ¿Ok? Pero sí es cierto que comienza de arriba hacia abajo. Incluso, ¿qué pasa si yo en mi documento HTML, como en este segundo, tengo un HTML, pero también tengo un CSS y tengo unos scripts? Pues ocurre que comienza a cargarse. Si aquí llega a necesitar más HTML, va, lo trae y continúa mostrándolo. Lo mismo con el CSS, va, carga el CSS, vuelve y continúa mostrando igual el script. Esto es absolutamente normal y es la forma en que se trabaja la web. Y si llegamos al caso en que necesitamos también, por ejemplo, que sea una web dinámica, hacer algo que sea de tipo procedimiento. Entonces, aparte del HTML, CSS y JavaScript que tenga, es posible que necesitemos otras tecnologías que van hasta el servidor. Puede estar en internet o no, o puede estar local, se arman y después se van mostrando. Por eso es que a veces nosotros abrimos el navegador con una dirección web y les muestra como las cajas vacías, porque el navegador reserva los espacios para las imágenes que aún no han sido cargadas, pero que ya están reservadas. ¿Ok? Luego los carga, pero sí está claro que se renderiza de arriba hacia abajo. O sea, primero no le va a salir un elemento aquí abajo y después se van a mostrarse las otras cosas, ¿no? Porque el byte vuelve. Respecto a las categorías de contenido, entendemos que es el flujo. Es la forma en que se van mostrando los elementos de arriba hacia abajo. ¿Ok? Pero no me refiero en sí, por ejemplo, digamos que este es mi texto, mi título, este es otro título, este es una imagen, este es otro título y este es del pie de página. No me refiero a cómo los voy mostrando aquí, sino cómo internamente se están resolviendo para poder mostrarlos acá. Entonces, eso lo llamamos flujo. Ocurre que tenemos dentro de esas categorías los encabezados, o más bien los titulares, si los quiere llamar de otra manera. También tenemos las etiquetas de seccionamiento. Yo les acabo de decir, digamos que este sea mi encabezado, que este sea mi contenido y que este sea mi pie de página. Entonces, tenemos nuevas etiquetas para seccionar ese contenido. Ahora, existe por ejemplo una etiqueta llamada header, ¿sí? Que se encarga de decir, esto es el encabezado. Pero no tiene que ver con el encabezado en sí. Me explico. Definir la etiqueta header no lo está definiendo como título. ¿Ok? Sino como una sección. Dentro de esas otras etiquetas, también podemos entender que un documento normal, aquí me faltó una ep, un documento normal pertenece a ninguna categoría, eso es posible, a uno o varios modelos, como en este caso. Miren que los interactivos también forman, pueden ser incrustados y también pueden formar parte del texto. ¿Ok? Y que los metadatos incluso pueden formar parte de los textos. Pero también es claro que algunos metadatos no participan en el flujo. Es decir, no se ven como tal. Cualquier categoría que pertenece al flujo regular de contenido HTML, ¿listo? Pero es claro que algunas etiquetas, como los metadatos, no necesariamente participan en el flujo. Esto era lo que decíamos aquí anteriormente. No todos participan en el flujo como los metadatos, pero tampoco son tangibles. Hay algunas que no se ven. La semántica. Creo que es la parte más importante. ¿Ok? Ya les contaba. Aunque exista la etiqueta header, no lo estoy definiendo necesariamente como un título. ¿Ok? Hay varios elementos que aparecen en varias categorías. Por ejemplo, video aparece también en párrafos porque cuando yo tengo un video, la etiqueta de video, digamos que tiene una semántica, una cosa propia, una sintaxis. Perdón, semántica no, una sintaxis. Y ocurre que de pronto el video no carga. Entonces, ¿qué se muestra? Si no se carga, es un párrafo. Entonces, por ejemplo, en ese caso, en ese momento, el video sería parte de esa categoría párrafos. O sea, que esta categorización es realmente sobre cómo se interpreta o cómo se renderiza en el navegador. La etiqueta A, de hipervínculos, también aparece en textuales. Porque yo puedo crear un hipervínculo y decir, este texto, puede ser algo, este texto que está aquí, contiene un hipervínculo. Entonces, si hago clic en este texto, listo. O sea, que en ese momento, cuando yo utilizo un texto, la etiqueta A también aparece en textuales. Pero, también puedo colocar un botón o una imagen y ahí ya no aparecería en esa categoría. ¿Por qué es importante entender esto? Porque más adelante, ustedes van a trabajar con un concepto llamado el DOOM. Y el DOOM tiene que ver en cómo se renderizan todos los elementos. Por ejemplo, el elemento audio podría estar dentro de la categoría interactivos, incrustados e interactivos. Puede estar dentro de estos dos. Pero también está dentro de texto, por ejemplo, cuando no se carga. Pero, si yo, por ejemplo, le pongo controles para avanzar, disminuir, pausar, entonces ahí también puede ser interactivo. Hay algo llamado los modelos de contenido transparente. Y es que son esos elementos de edición, casi siempre son solo dos, DEL e INS, que yo los puedo quitar y no afecto semánticamente las cosas. Por ejemplo, digamos que yo aquí tengo un párrafo que dice, deberíamos confiar en entender el proceso. Pero resulta que esta etiqueta lo que va a hacer es que esto que está aquí se vea tachado. Por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo. Digamos que tengo esto. Vamos a utilizar Word que lo tenía por aquí abierto. Vamos a pegar. Ok. Y, de hecho, esto no debería estar centrado. Vamos a quitarlo. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Digamos que le quito las etiquetas. Ok. Y esta que está aquí al fondo. Entonces dice, DEL implica borrado. Confiar en. O sea que esto podría parecer tachado. Entonces, vamos a ver. Vamos a tachar esto. No creo que debería dejarme tachar. Aparecería así. Ok. Eso es más o menos lo que haría esa etiqueta. Eso es lo que interpreta. Ahí estamos viendo por qué nos referimos al concepto de meta etiquetado. Porque las etiquetas lo que hacen es decir cómo se debe ver, cómo se debe comportar. Entender es un texto insertado. Entonces, la idea es que el usuario puede ver algo así. Deberíamos entender el proceso. Pero este entender es posible que usted lo vea con incluso otro color es posible para que entienda que el autor tachó el texto confiar en y dejó entender el proceso. Ok. Sé que se ve raro, pero la idea es, yo en un, por ejemplo, en un documento podría mostrar visualmente que ha quitado la gente y que ha insertado la gente. Eso también es importante. Eso se puede hacer con esas etiquetas. Más adelante verán en su respectivo video. Bueno, ¿cuál es el punto? El punto, aquí, es que si yo se las quito, me quedaría esto. Deberíamos entender el proceso. Y no afecto semánticamente, ni a nivel estructural, ni a nivel de flujo, el documento. Entonces, eso se llama modelo de contenido transparente y solamente se aplica dos. La otra manera de trabajar con la categorización es la que vamos a utilizar nosotros, por referencia de elementos. Ok. Existe la posibilidad de agrupar los elementos en elementos básicos raíz, como el HTML, el HEAD, los metadatos, las etiquetas de scripting o de scripts, los de seccionamiento, que ya lo habíamos visto también al otro lado, los de agrupación de tipo de contenido, semántica del texto en línea, casi siempre in line, pues, la edición que yo tengo demarcada, los contenidos, la demarcada era la que les decía del DEL y el INS, de insertar. El contenido incrustado, los datos tabulares, los formularios, los objetos interactivos e incluso vamos a analizar los obsoletos no recomendados o en desuso. La idea en general es, aunque existen algunas que ya están obsoletas, o sea, que no se deben usar, también existen unas etiquetas que no es recomendado usarlas o que simplemente se están dejando de utilizar. Hay algunas etiquetas que aunque salieron con HTML5 en la última revisión, los exploradores no las quisieron utilizar o no las quisieron implementar, los desarrolladores tampoco y simplemente se van a ir como dejando. Las vamos a ver, pero no a fondo, pero vamos a entender por qué, ¿ok? Yo les voy a mostrar y les voy a dejar como recurso también esta tabla periódica de elementos HTML no es mía, de hecho hay un lío legal en este momento con la autoría de la idea, pero finalmente cada cual lo puede hacer. También aparece en línea y yo se las voy a dejar como disponible, que es más o menos así. Creo que ya hay versión también en español y demás. Esto es ese mismo seccionamiento que les acabo de mostrar. Si yo pongo el mouse encima de base, aparece solo HTML, perfecto. De metadatos, ahí están. De seccionamiento, contenido en texto, semántica, multimedia, embebidos o incrustados, los de script, los de edición, miren, ahí está, los de tablas, los de formularios, los interactivos o los web components, que son uno de los más en desarrollo. Esto se los voy a dejar, pero si ustedes lo quieren buscar, busquen la tabla periódica de elementos de HTML. Esto va a aparecer como disponible en el texto y es muy interesante porque, por ejemplo, digamos que yo hago clic sobre la etiqueta S, si, no sé, vamos a ver, ah, parece que es del grupo semántica, perfecto. Hago clic y en la parte inferior me va a mostrar de qué se trata ese elemento. Evidentemente para este caso está en inglés, pero es posible que ustedes lo consigan en español. Me dice algunas cosas adicionales, si, me dice, sin embargo, ese no es apropiado cuando estamos indicando que hay ediciones. Entonces, utilice mejor Dell e INSS, que eran las que les decía, y me da un link a Mozilla Developer Network, en donde me dan un poquito más de información de las etiquetas con ejemplos, dónde están disponibles, en fin. Eso es muy chévere que lo tengan en cuenta porque va a estar disponible y va a ser como una ayuda rápida para ustedes. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestra tabla periódica para que ustedes lo puedan estudiar aparte. Finalmente, también hay una distribución que la suelen hacer por atributos. Sin embargo, los atributos, aunque complementan las etiquetas, no me parece, digamos, una forma fácil de entenderla. ¿Ok? Tenemos atributos nuevos, como la capacidad de poder arrastrar elementos. En ese orden de ideas, revisen la dirección. Esa dirección está por acá. Todos estos son los atributos que van a estar disponibles. Yo sé que son bastantes, pero hay algunos que son, digamos, específicos, como el action. Claro, para cuando utilizamos un formulario, yo le tengo que decir qué es lo que tiene que hacer ese formulario. Eso se hace con el action. Entonces, es un atributo de esta etiqueta. Como el align, que si bien es cierto, ya no se debe colocar dentro del código, sino por CSS, afecta a todas estas etiquetas. O como el alt, que ese sí que se debe utilizar, sobre todo cuando hablamos de imágenes. Entonces, vamos a ir haciendo aclaraciones sobre cada etiqueta, pero entienda que existen bastantes, suficientes atributos como para estudiarlos en su momento y por su cuenta. Si usted es desarrollador, es posible que, por ejemplo, comience a revisar qué son los atributos globales y cuáles son los eventos globales. Eso es otra parte adicional que usted debe estudiar. Esto es bastante grande. Recordando que nosotros vamos a tomar esta misma estructura que tenemos acá, la tenemos aquí, y es así como vamos a analizar los documentos. Para más información, como siempre, los organismos oficiales, la W3.org, W3 School, es muy interesante, Mozilla y demás. Así que, bueno, ya sabemos por lo menos cómo vamos a analizar los elementos, va a ser por referencia. Hay grupados, como ya vieron en la tabla periódica de HTML. Así que, bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!